buenos días comarca lagunera buenos días el mundo como ya estaba en san luis potoyés y se me acabaron los viáticos pues chingada madre dije que hago con 10 mil pesos entonces saben que la verdad con los 10 mil pesos preferí venirme al corazón de la huasteca potosina pues ya que hago aquí me voy a estar hasta nuevo aviso porque le pierdo le pienso partir su madre el dinero ahorita voy a llegar al río al paseo turístico de el nombre puente de dios se llama como les comentaba aquí estoy en el mero corazón de la huasteca potosina ya hay un pedo eh este trabajito ya me está gustando créanmelo eh andar así como que grabando de cotorreo pues que bueno no aquí es donde empieza donde nace parte del río ya ando medio bofón aquí su amigo el perico viajero se siente en sus terrenos porque el que es perico donde quieres verde a huevo a huevo todo esto que hago estas tomas créanmelo lo hago pues porque me pagan eh nada más por cierto se me está acabando el dinero pedro david armando omar padre santo no se hagan hueyes depositen men si no la semana que entra y les caigo en torreón están avisados voy a ver si les puedo mostrar más aquí de la huasteca potosina que créanmelo está beautiful aquí es otra toma de lo que viene siendo el puente de dios aquí en tamasopo como decía en el corazón de la huasteca potosina me vine aquí porque bueno mi patrón nuestro productor quería mandarme a guadalajara puedes hacer mi lo que hago del del juego santos atlas pero no la verdad no ya son hermanitos le tomo la pinche gente va a hablar si gana santos hizo el paro el atlas si gana el atlas pues hizo el paro el santos y la verdad no vale madre mejor como les comentaba me vine a la huasteca potosina a ver cómo me cae una cheve ahorita vamos a meter aquí a esta madre a ver si no me ojo y valió madre el perico viajero pero bueno raza reportando desde tamasopo se llama esa madre digo el pueblito el pueblito bonito perdón perdón gente ok su amigo el perico viajero raza ay wey aquí estoy no me la creo pues con viáticos depositen más dinero ya se me está terminando la verdad que hueva es que hueva gastarme el presupuesto del programa pero pues para que chingón me contratan la pobrecita está sufriendo saben que como dijera gran chava reyes a cabrón chava reyes no verdad chava flores un hormiguero no tiene tanto animal saben que mejor me voy a ver si me consigo una gringuita y a echarme una cheve